Señor Jesús, quisiera decirme, aunque vengan mis problemas, pase lo que pase, yo siempre te esperaré. Lo que tengo te lo dejo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti, sin ti Jesús yo no soy nada. Sin ti Jesús no sé vivir. Todo lo que tengo te lo dejo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti, sin ti Jesús yo no soy nada. Sin ti Jesús no sé vivir, todo lo que tengo te lo dejo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti. Sin ti Jesús yo no soy nada, sin ti Jesús no sé vivir. Y te esperaré, aunque vengan mis problemas, no descansaré hasta estar un día a tu lado. Porque tú eres Señor, el amor de mi vida. Todo lo que tengo te lo dejo a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, lo soy por ti. Sin ti Jesús yo no soy nada, sin ti Jesús no sé vivir. Y te esperaré, aunque vengan mis problemas, todo lo que tengo, todo lo que tengo te lo dejo a ti. Todo lo que tengo te lo dejo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti. Sin ti Jesús yo no soy nada, sin ti Jesús no sé vivir. Y te esperaré, aunque vengan mis problemas, no descansaré hasta estar un día a tu lado. Porque tú eres Señor, el amor de mi vida. Música Música Gracias por ver el video